Tuve la oportunidad de visitar la casa de verano de la reina Margarita II de Dinamarca y también es la residencia donde ella pasa las navidades. También pude visitar este hermoso parque que es una reserva natural del país y está ubicado muy cerca del Palacio de la Reina. Gracias por ver el video. Entonces este es el Palacio de Verano de la Reina Margarita II de Dinamarca. Voy a hacer un recorrido por los alrededores porque está cerrado y esto no lo abren todos los días al público. Entonces al menos vamos a conocer por las afueras y los jardines. Acompáñenme. Esta casa fue terminada de construir en 1902 y fue un regalo de bodas para el que más tarde sería el príncipe Cristian X y la reina Alessandrine. Cuando la familia real no está aquí en el palacio está abierto los jardines para visitar con entrada libre gratis y conocer el palacio por los alrededores y por fuera. Desafortunadamente pues esto está con candado o está cerrada las puertas y no se puede visitar por la parte interior de esta casa. Cuando la familia real se encuentra aquí todos los días a las 12 del mediodía hay cambio de guardia. En este tiempo también se puede venir a visitar este palacio. Gracias. 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 Ahora el parque de los venados. que son reservas naturales del país. Gracias. 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 La entrada es completamente gratis y la única inversión que podemos hacer, si queremos, es comprar una bolsa de zanahoria que venden en la entrada, que tiene un costo de 25 de coronas danesas, esto equivale a más o menos a 3 dólares americanos. Ahora estoy aquí visitando otro parque que es reserva natural, ubicado en el norte del país, en la península de Jutlandia, y aquí se puede recorrer el parque en un pequeño tren. Cuando se aborda el tren, el encargado de conducirlo, a cada pasajero le entrega unas porciones de pan, que durante todo el recorrido por el parque, los venados se acercan. Y se les puede dar el pan de esta manera. Gracias. 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 Bueno, en un próximo video voy a estar mostrándoles las otras especies que hay en este parque porque es un parque muy grande. Gracias. 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 Bueno, querido amigo, amigo, amiga, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regálame una manito arriba, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo que van a tratar de temas importantes de este país, lugares de interés, mucha historia e información de Dinamarca. Nos vemos en el próximo video.